¡Hola chicos! ¡Bienvenidos! ¡Soy Blessur! ¡Vamos con un nuevo combate contra suscriptor! Pero antes de que se me olvide, dejar que os anuncie este pedazo de sorteo que está haciendo Rocat junto con MGN y una colaboración con Avermedia de un PC gaming entero, ¿vale? Con los periféricos Rocat más se ha capturado la de Avermedia, chicos, para participar en el sorteo Antes de que se me olvide, lo digo ya de entrada, está abajo el link, es para todo el mundo Podéis participar, seguir los pasos que os pone en el link de la descripción y muchísima suerte, ¿vale? Yo de aquí no me llevo nada, solamente os lo informo para que podáis hacer lo posible, para que podáis participar en ello Una vez dicho esto, chicos, vamos ahora con el combate con este suscriptor y por qué de este equipo Veréis, estuve en Alemania, como muchos ya sabéis que me seguís en Twitch, además que lo dije de aquí, por aquí, por YouTube Participando en el Internacional de Pokémon, pero en este caso en Pokken, ¿vale? Tuve mala suerte en la ronda 1, ya que me tocó el top 5 europeo y obviamente me eliminó Le gané una ronda, pero las otras dos me ganó él No pude, ¿vale? No pude avanzar, pero bueno, no está nada mal, chicos Luego la ronda 2 tampoco pude contra un muy oscuro spammer Pero no pasa, me lo pasé súper bien y justamente el que me eliminó la ronda 1 quedó luego quinto En el IC de Alemania quedó justamente el quinto empatado a LCFE Todo esto, chicos, os lo comentaré ya en los directos, etcétera, ¿vale? Pero en el avión de vuelta de Alemania a España Empecé a pensar un equipo junto con Gary, que lo tenía a lado mía Y he hecho un equipo hiper offense para Mimikyu e Incinerour Ya que no los tenía No tenía Mimikyu e Incinerour en uno de mis equipos ya cerrados Con el candado opuesto que yo le digo Y decidí hacerle un equipo para ellos dos Un equipo con un Incinerour distinto Con un Megalakazam que hasta el momento nunca había manejado Y también con Pashimian como toque de acuerdo a este equipo Obviamente el equipo es un equipo más for fun, vale más por diversión Pero ojo, lo está haciendo realmente bien Aunque hay un Pokémon que no diré cuál Que me puede hacer un Cristo, ¿vale? Y no es Mega Yagra 2 a más uno No, contase tengo ya cómo pararlo Chicos, el equipo está compuesto por Arakwarnir, Pashimian Este es el segundo combate que hice con él, ¿vale? Incinerour, Megalakazam, Mijilego y Mimikyu Y por la parte de Adrián, un Sack el Meaustic Salamence, Lurantis, Night Elix de Canto y Hundum Mega Hundum, ¿vale? Seguramente Chicos, es un combate en el que vais a flipar hasta el último santo turno Vais a caos con la boca abierta Y luego hablaremos de por qué ¿Vale, chicos? Empieza el combate Yo estrenando prácticamente este equipo Hyper Offense El segundo, repito, que le había hecho Por cierto, durante esta semana Tendréis el vídeo de lo que he grabado por ahí por Alemania Un poquito para que veáis el evento, etcétera ¿Vale? Durante esta semana intentaré subirlo ¿Ok? Chicos, lanzo a Arakwarnir Como primer Pokémon Lanza él a Sackle Los dos somos líderes justamente con esos Pokémon, ¿vale? Líder de equipo, líder de equipo Le meto a la Red Viscosa y aquí creo que he cometido un error Ya sé que está Lugrantis Pero yo pensé Con el respondón Yo pensé en que tengo respuesta ante eso ¿Vale? Él me cuela a la Red Viscosa Así que estamos igual Los Pokémon que tengo en el suelo Bajarán las velocidades, ¿vale? Respectivamente De un equipo y de otro Y ahora le meto con Hidroariete ¿Vale? Le golpeo Le hago muchísimo daño Casi me lo cargo Aunque tuviese tenido seguramente Ese robustez Salta la valla Recupera muchísima vida Con la valla Y Gog Y ahora me mete Tóxico No me preocupa, ¿vale? Araquanit está cumpliendo Mete Red Viscosa Desgasta al líder que tengo delante ¿Vale? Y aquí vais a ver Que yo hice Chupavidas Durante este turno Porque pensé Que él iba a cambiar A Lurantis Digo, va a salir Se va a bostear la velocidad ¿Vale? Me la va a liar Chupavidas Pero no cambió Era un buen turno Para salvar a Sakel Pero lo dejó Así que el Chupavidas Le quito muy poco Si hubiese hecho aquí Un buen Hidroariete Hubiese hecho más daño Hubiese hecho tumbado A Sakel Y si saliese Lurantis Estaría a la misma velocidad Más o menos que Araquanit Más o menos Por pensar en la Red Viscosa Subiría más o menos ¿De acuerdo? Aquí baja el veneno Ahora le vuelvo a hacer la misma Tiene que haber tirado ya De Hidroariete Aquí fueron dos turnos malos Por mi parte ¿Vale? Creo yo Y recuperé algo de vida También con Araquanit Me vuelve a hacer tumbar rocas Me sigue bajando la velocidad Aunque ya de por sí Tampoco es que sea Ultra mega rápido Ni nada de eso Araquanit Pero bueno Me fastidia la velocidad Me fastidia el tóxico Me quedo por la mitad de vida Casi Y ahora sí chicos Lo que voy a hacer es Un Chupavidas Para acabar con Sakel O por si cambiaba a Lurantis ¿De acuerdo? Remato a su Sakel Remato al líder de equipo Pero creo que lo ha hecho muy bien Adrián con este Pokémon Me metió red discosa Y también lo que hizo fue Meterme la Digamos con tumbar rocas Gastarme demasiado Entre las red discosas Que me han metido bien Y luego también Las tumbar rocas Me dejó muy tocado Araquanit Para mi sorpresa Sale Night Tales de Kanto Mete sequía ¿Vale? Haciendo que luego La habilidad de Mega Hun Dume El poder solar Sea muy peligroso Y ahora voy a sacrificar Araquanit Me hace infortunio Digo real solar Lo podía incluso aguantar Chicos Atentos 10 puntos de vida Rango de valla Me curo un montón De puntos de salud Y le suelto Un hidroariete Ya sé que más flojo Por el sol Pero bueno Desgasto A Night Tales Que se quedó a nada Se quedó a nada El tóxico avanza Me deja al rango Más o menos De la vida Que tenía antes Del infortunio Y ahora no se la juega Hace rayos solar He dicho que a lo mejor Araquanit Podía aguantar ¿No? Rayos solar 5 puntos de vida Para Araquanit Y con otro Hidroariete Tumbó a 2 Pokémon Más no le puedo pedir A este Pokémon Tumbó De entrada A Sackle Y tumbó También A Night Tales De Canto Entro ahora chicos Bueno Él entra con Meaustic Y yo lanzo A Incinero Sé que Meaustic Tiene Práster Bromista Pizarra de Viscosa Por cierto Baja velocidad Tanto él como yo Pero Mi Pokémon es siniestro Así que no me va a poder paralizar Normalmente Se usa de Dual Screener Pantalla de Luz Reflejo Psíquico Psicocarga Y Onda Trueno Para Speed Control No me puede paralizar Decide hacer Reflejo Digo ¿Qué hará? Reflejo O se pirará Y cambiará de Pokémon Y de vuelta Si lo llegas a ver Le suelto un Lariat oscuro Pero bueno Ese Youtube Le golpeo Uy he dicho Lariat oscuro Ya he desvelado un poco Como puede ser Mi Cine Rour Lanza Nihilego Error mío Esto Me va a complicar Muchísimo el combate Muchísimo ¿Vale? Porque aquí yo sé Que aunque Si me hace psíquico Realmente ¿Vale? Puedo pararlo Yo lo que Voy a aguantarlo Perdón Me hace onda trueno Esto me fastidia mucho Porque con Nihilego Tenía muy bien Enfocado el combate Era mi win condition Pero lo sacrifiqué Esa velocidad Por meter las rocas Que le hacen daño A Hundum A Salamence Cuando entre Un poquito A los gastos A los cambios Aquí me la jugué mucho Retiro Nihilego Entero Si pero paralizado Ya pierdo Una de sus mejores Bazas Entro con Incinero Otra vez Que no tiene que haberlo cambiado Tiene que haber hecho Youtube Tiene que haber pegado directamente Piso de los cosas de nuevo Me baja la velocidad Bajo el ataque físico Y ahora chicos Lo que hace con Meostik Es pantalla de luz Ya sabéis Acaba de hacer bulky A su equipo Tiene defensa física aumentada Defensa especial aumentada En un 50% O resistencia Como queréis decirle Entra Cerberus Entra Hundum De acuerdo No me preocupa demasiado Porque pisa Red Viscosa Se baja la velocidad Y además las rocas Que ahí está Nihilego un poco Me echa un cable Le hice Lariat oscuro Ahora no me la jugué Ahora no me la jugué Porque sentaba Salamence ¿Vale? Le hago el Dariat oscuro Le golpeo Le quito un poco de vida Tampoco demasiado Y el siguiente turno Mega evoluciona Mega Hundum Contra Incinerour Aquí temía Temía por el mismo destino Que a veces lo suelen llevar Los Mega Hundum Por cierto Un Pokémon muy interesante Me hace Bomba Lodo Me hace un daño Bastante considerable Me hace un Cristo Y como os acabáis de comprobar Mi Incinerour No es chaleco de asalto No es chaleco de asalto Vuelvo a la Pokéball Gano Momentum Y entro con Nihilego ¿Por qué? Porque puedo aguantarle bien Los golpes que tenga para mí Ese Mega Hundum Además Piso Red Viscosa De acuerdo Bajo velocidad Estoy muy tranquilo Con Nihilego ¿Vale? Haga lo que me haga El Poder Solar Le desgasta Los puntos de salud Aunque lo aumenta la fuerza Y ahora me hace Rayo Solar En tan solo un turno Porque está el Sol No me preocupo para nada ¿Vale? Incluso aunque me pegue Un golpe crítico Sé que lo iba a aguantar Porque la tengo La santa bendita Banda Focus No me paralizo Joya de Luz Le golpeo Y me quito ya A Mega Hundum De encima Es cierto que Nihilego Se va a aumentar ahora El ataque especial Pero Mira como estoy Mitad de vida Sin Banda Focus Y paralizado No es ninguna amenaza Para él Entra Kagura El mote de Lurantis Atentos chicos Porque la radio es cosa Que ya sabía que iba a hacerlo Le aumenta la velocidad ¿Vale? La roca le quita muy poca vida Y empieza la fiesta Chicos Fuerza bruta Nihilego aguanta muy poco Por el lado físico ¿Vale? Él con Respondón Melotumba Sumenta el ataque Y la defensa Visto lo visto Mi Lurantis Es mixto ¿Vale? También tiene restos Pero yo le tengo Lleveojas Fuerza bruta Gigadrenado ¿De acuerdo? Ento con Pashimian Este Pokémon chicos Es el toque al equipo Forfan ¿Vale? Baja velocidad Pero tiene competitivo Y lo que aún más sube Es el ataque físico Un montón Tengo un golpe Para él Muy bueno Me hace fuerza bruta Aguanta por favor Pashimian Aguanta el golpe Lo aguanta Lo aguanta el golpe Perfectamente Se sube ataque Y se vuelve a subir La defensa Le lanzo Mugre Chicos Ataque veneno Muy potente Que puede encima Envenenar Le hago mucho daño Pero no lo suficiente No se envenena Y con restos se cura Ya sé que tiene fuerza bruta Tiene restos ¿Vale? No sé sus otros dos movimientos Se va al reflejo Por eso aguanto Estaba al reflejo Ahora me tengo que quedar Y debilitar a Pashimian Con otros fuerza bruta Pero si os estáis dando cuenta Se me está escapando Un poco Lurantis Lo sabía que me la podía liar Lurantis ¿Vale? Salamis no era ningún problema Teniendo a Mimikyu Con carantoñazo Con el disfraz El problema era Lurantis Si se me escapaba Y se me está escapando ¿Vale? Entro con Alakazam Digo vale Por la parte física Va a ser muy muy complicado Tumbarla Porque tiene mucha defensa Ya subida Pero por la parte especial Podría hacerle daño ¿Vale? Lo que pasa es que Aún le queda un turno De pantalla de luz Mega Alakazam ¿Vale? Mega Volución Las rocas O sea Las revistas Se baja de velocidad Mega Volución Ahora A este Pokémon Le copio su habilidad Pero es que no me sirve de nada El Respondón aquí ¿Vale? No me sirve de nada Rastro Copio el Respondón De acuerdo Muy bien Pero no me sirve nada Ese golpe Le meto con Bola Sombra No consigo carga Porque tiene la defensa física Muy subida Y mirad Ahí está el problema Tiene síntesis Se acaba de setear Acaba de subirse mucho El ataque y la defensa Y se acaba de recuperar Un montón de vida Me ha tumbado dos Pokémon Y tiene toda la pinta De que Mega Alakazam También me lo va a tumbar Menos mal Que se va la Pandaluz Ahora no me la juego Digo Pego con el Stab Se va la Pandaluz Ven a hacer el máximo daño posible Psycho Carga Vale Le quito más vida Pero me hace fuerza bruta Me hace un montón de daño Me quedo con un punto de vida Sin la Santa Bendita No sé ni cómo pude Aguantar ese golpe Se recupera vida Aguanta todo chicos Y el Psycho Carga El siguiente Lo va a quitar Mucho menos Y me está haciendo Un destrozo Con Lurantis Un auténtico destrozo Le aguanta muy bien Fuerza bruta Digo no Digo no 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 sé Qué ataques tiene Fuerza bruta Síntesis Vale Y los otros dos No me los hace velado No sé qué ataques tiene No sé si tiene desarme Te da de Fog Seguro Porque en su equipo de Fog Era un tercer movimiento Pero el cuarto no lo sé Meto a mí mi Q Me baja la velocidad chicos Tiene la defensa física Por las nubes Se puede curar la vida Y le hago cara a Antonia Para tantear Aunque se hace un crítico Ya había perdido Ya había perdido el combate Pierdo vida con la vida esfera Me hace de Fog Ahí está Vale El tercer movimiento Estaba claro Cuando yo no estaba competitivo Se quita La porquería de encima Que le viene muy bien quitarse Aunque me quita a mí la red viscosa Le viene muy bien quitarse la red viscosa A las rocas a Salamence Vale Que es lo que más le va a hacer daño Cuando aparezca Atentos Vale Cara Antoniazo Por favor No Digo cara Antonia Por Dios Que salte un crítico Y que acabo con ella No chicos Se vuelve a curar Vale Tiene fuerza bruta Síntesis Tiene Fuerza bruta síntesis Despejar Le falta el cuarto No sé lo que tiene Así que ahora me la juego chicos Danza espada Necesito ataque físico Vale aunque me vaya a pegar ahora Un golpe que me pueda afectar Y lo que me di cuenta Es que hace cuchilla solar Claro con el sol Lo haría en un solo turno Un ataque planta único Que me encanta Oh Significa Que solamente me puede tocar Con el cuchilla solar Me vuelvo a bostear Me la voy a jugar A que me rompa el disfraz Quedándome vulnerable Contra Salamis Vale Y voy a jugármela A reventarla Con MimiQ Cara Me hace cuchilla solar Me rompe el disfraz Y ahora MimiQ Por Dios Por favor A ver cuánta vida le quitamos Del cara Antonia Porque tenemos otro turno más Porque tiene que cargar la cuchilla Vale No va a quitarla por el bosteo MimiQ Por Dios Cara Antonia Acierta Acierto Vemos la vida Que le quito Ojo Ojo chicos Carga la cuchilla No se esperaba Estoy seguro Que le iba a quitar tantísima vida No se lo imaginaba a él Por tener una defensa física Muy subida Está a rango de caer MimiQ Cara Antonia Por Dios Cara Antonia MimiQ Me salva MimiQ Me salva chicos De ese pedazo De Lulantis Bosteada Pero atentos Que llega Meaustic Digo vale Me puede paralizar Puedo retirar el Cinerour No me la voy a jugar Dejo a MimiQ Te la he embosteado Voy a maximizar la potencia Aprovecharlo al máximo A MimiQ Vale No te para Dices por Dios Que meterá un reflejo Sombra vid Aquí No se si iba a hacer reflejo O si iba a hacer El Onda Trueno Vale Sabía que lo iba a tumbar Si o si Mete Onda Trueno Para asegurarse ya la win Con el señor Salamence Porque ahora sale Salamence Enterito Enterito Y tiene el Zetamud Me baja el ataque físico Un poco Me va a reventar a MimiQ Con lo que quiera Y tengo yo a Incinerour Tocado atrás Me suelta chicos El Zetamud Me lo ha combatado Es que es un combatazo Me hace Zetamud De tipo fuego Yo pensaba que iba a ser Zetamud Tipo dragón Pero claro Esta MimiQ No lo iba a poder tirar Pero pensaba que era Zetamud Dragón Vale Aquí me mete Un Hecatombe Pírica Vale Puede ser el comillo ignio Puede ser llamarada Que visto el equipo Si Lunantis es física Este Pokémon Por la parte especial No está mal Vale No está nada mal Por la parte especial Me suelta El chancletazo Me toma a MimiQ Que bastante ha hecho De vendándome a Lunantis Y a mi Austic Y el último Pokémon Es Incinerour Pero mirad como está Aunque le meta el Intimidate Y le baje a menos uno No sé si pega por la parte física O por la especial Aún no lo sé Ya le suelto chicos Lo único que tenía Me ha sido bomba Pero falla Falla chicos Falla Y le suelto El Zetamud De Incinerour Del Ariad Oscuro Este Incinerour Es atacante Vale Falla El Hidrobomba Por eso chicos Consigo colarle Este Zetamud Que está guapísimo Incinerour Salta En el ring Ahí vamos Incinerour Ahí le pega el planchazo Y tumbo al último Pokémon De Adriani Y consigo la victoria Tuve muchísima suerte En el turno final Decisivo Del combate Como podéis comprobar Y yo había tirado La toalla Prácticamente Cuando Lunantis Estaba ya A más 4 En defensa física O por ahí Había tirado la toalla Cuando le metí El Carantoña Random Con mi Miku Que tiene que haberme Bosteado mucho más Después de haberme puesto Hasta más 6 Incluso con él Le metí un Carantoña Free En plan De va Ya ha perdido Ya me da igual Chicos No tenéis la toalla Nunca Luego al final del combate Hice lo máximo Con mi Miku Y era sacar Incinerour M3-1 Digo bueno Hasta me va a hacer Terremoto Lo que tenga Pero no Falla el Hidrobomba Y le cuelo El Z-Mub Del Área de Oscuro Su Salamence Era especial Lo que no sabemos Que luego se lo pregunté Es por qué no se la jugó El Cometa Draco Y es porque Dice Que le falla a veces Más el Cometa Draco Que el Hidrobomba Pues aquí justamente Fue lo contrario Falla más el Hidrobomba El Cometa Draco Tiene algo más de precisión Chicos Flipante O sea El combate estuvo en directo Me quedé alucinando ¿Vale? De que era un combate Que tenía perdido Y he ganado por suerte He ganado porque ha fallado Él el Hidrobomba A veces la Hax Está a favor Y otras veces en contra Y muchas veces me decís Que no de explicaciones Porque Pokémon es así Y lo sé ¿Vale? Pero aquí Me sonrió la fortuna Es cierto que si os fijáis En el combate O normalmente En los combates Pokémon La Hax se suele equilibrar ¿Os acordáis que durante el combate He metido un Carantoña Que lo esquivó? Que era un Carantoña Que si llega a saltar El rango del crítico Me hubiese cargado a Lurantis Pero lo esquivó Y se curó ¿Vale? Falla y un movimiento Y justamente Él falló otro movimiento ¿Cuál? El decisivo Falló el Hidrobomba Al final Chicos Creo que fue un combate Muy bonito Con una tensión increíble Hasta el final Un combate digno De que esté aquí Y repito Este combate Igual lo hubiese perdido Lo hubiese subido Igual Porque es que lo más Lo único que habría Es el turno final Lo que creo que lo hace Muy bonito El que parece que vaya a perder El Hidrobomba falle Y de repente Salga Incinero Corriendo con el Z-Move Para tumbarlo Me gustó muchísimo chicos El combate Es el segundo que hago Con este equipo improvisado En un avión Que lo hice ¿Vale? Para practicar un poco El Hiperoffense Pero ojo No está mal Se le puede trabajar Y se puede cambiar Cositas De hecho Puedo cambiar el Z-Move A Incinero A Mimikyu Y tener el suyo El Vidasfer A Incinero O ponerle Choisman a Incinero Quitarle la espada Puedo hacer un montón De cosas En este equipo Y eso me gusta Cualquier consejo Como siempre Para mejorar a Incinero O mejorar a Mimikyu Lo que sea Está bien que me lo pongáis En los comentarios ¿Vale? Y espero que os guste mucho Este equipo es un poco Más for fun Y atentos Ojo al guiño de Pazimian Que en este equipo Este combate Ha hecho un poquito Con el Lanzamugre Y no lo tumbó Porque estaba el reflejo Ojo Y eso que tenía el ataque En defensa subida Si no el Lanzamugre Se cargaba A Mimikyu O sea a Mimikyu Perdón A Lurantis Está muy bien Porque si intentan Defoguearse a Lel Y puede subirse El ataque físico Tiene bastante buena cobertura Chicos Ya os hablaremos De este equipo Más adelante Sin más Espero que dejéis Una manita arriba Un likeazo Me ayuda mucho Una suscripción a mi canal Y tú también Para que pueda seguir aquí Con vosotros Recordad el sorteo De Roccat MGN En la descripción Y os espero En mi canal de Twitch Abajo en la descripción En el cuadrito En la descripción Le das a la pestañita Y sale todo Os espero en mi canal De Twitch Que hago un montón De directos Pokémon por supuesto También en muchos otros juegos Y seguidme en mi cuenta De Twitter e Instagram Para que estéis siempre Al día de todo Ya lo he dicho al principio Durante esta semana Veréis lo que he grabado Por ahí por el internacional De el torneo De Pokémon internacional De Alemania En Berlín He grabado algunas escenas Un poquito Para haceros un mini vlog O un vlog Un poquito Para que grabéis Lo que se cocía por allí Sin más chicos Os mando un fuerte abrazo Gracias por estar conmigo Y portaros bien siempre Chicos Besados Chao